hola hola bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Alicia les doy la más cordial bienvenida miren en esta ocasión va a ser un videito bien rapidito ya que el moñito que les voy a enseñar a hacer es bien sencillito es el famoso a flat bow está muy de moda ahorita yo en esta ocasión les voy a enseñar a hacerlo con el listón de 4 centímetros o una pulgada y media que es con el que me gusta más cómo se ve este es un moñito que queda así plano por eso tiene el nombre de flat bow yo estos dos que ya hice previamente no les puse colita simplemente tiene las tres capas entonces para hacer el que lleva colitas vamos a necesitar cuatro piezas la pieza más pequeña es de 7 pulgadas la siguiente pieza es de 8 pulgadas y media la siguiente pieza es de 10 pulgadas aproximadamente y para las colitas vamos a necesitar una de 11 pulgadas y medio para amarrar en el centro yo estoy ocupando una tira de vinil esta tira mide tres pulgadas y media y de ancho es de tres cuartos de pulgada entonces vamos a pasar a hacer el moñito es muy rapidito muy sencillo pero luce muy bonito yo en esta ocasión se los dejé así sin decoración nada más es la idea ya ustedes aquí le pueden poner una clay pequeña cristales cristalitos en esta parte perlitas este vídeo es para compartirles la técnica ya ustedes lo pueden hacer con diferente listón vamos a empezar con la parte más pequeña voy a tomar mi listón y voy a marcar la mitad aquí donde marqué a un ladito de la línea que se marcó voy a poner un poquito de silicón y voy a traer un extremo y lo voy a doblar encima voy a poner otra línea de silicona arriba y traigo el otro extremo también mire este va a ser para la parte de arriba vamos con el que sigue de igual manera vamos a marcar la mitad voy a poner aquí un poquito de silicón traigo el extremo y lo pego pongo más silicón y pego la otra orilla aquí ya tenemos dos capas ahora vamos por la tercera de igual manera voy a doblar mi listón a la mitad para marcar una vez que se marca la mitad le pongo una línea de silicón a un lado y traigo la orilla del lado opuesto hacia adentro aquí voy a poner encima de lo que doble otra línea de silicón y traigo la orilla que me faltaba de esta manera aquí ya tenemos nuestras tres capas ahora vamos a unir a mí me gusta encimarlas así para medir que me quede el mismo espacio en las orillas y simplemente aquí alzo el listón pongo una línea de silicón y pego voy a poner la última capa encima y de igual manera medimos que nos quede bien centrado una vez que ya lo tengo bien pongo otra línea de silicón y pego voy a poner un poquito del otro lado también para que nos quede bien asegurado el moñito ahora voy a poner lo que viene siendo la colita también voy a marcar la mitad de esta manera y voy a poner silicón aquí voy a voltear mi moñito y lo voy a pegar en la mitad y de esta manera nos va quedando aquí voy a amarrar por el centro con mi tira de vinil de esta manera voy a poner silicón para pegarla y pego le doy la vuelta pongo silicón en los extremos y doblo hacia adentro hago lo mismo con el otro extremo y doblo miren estas son las colitas aquí podemos darle forma yo le voy a dar esta forma a las colitas miren y así nos van a quedar le voy a pasar la flama del encendedor para que se selle y no se nos deshile yo esto los dejé sin colitas los podemos poner sobre una diadema y también quedan muy bonitos aquí vamos a forrar la pinza ya en videos anteriores les he mostrado como forro yo mis pinzas ahora la vamos a pegar al moñito de esta manera como siempre yo dejo un pequeño espacio para poder abrir el moñito y no maltratarlo al aplastarlo de arriba para abrirlo siempre me gusta dejar este pequeño espacio en la pinza para de ahí abrir el moñito súper fácil como les digo esta es la base ustedes ya pueden hacerlo con diferente tipo de listón le pueden poner más decoración en si este no tiene decoración ya ustedes lo pueden hacer de acuerdo a su criterio yo simplemente les quería compartir las medidas y el tutorial espero que les guste si es así ya saben regálenme un dedito arriba eso me ayuda bastante para que podamos llegar a más gente y más personitas puedan ver nuestros videos y les puedan sacar provecho también sin más que agregar me despido nos vemos hasta la próxima adiós adiós adiós